El animal, mano arriba, el que es real Que calor, que ca, en la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor Que ca, en la discoteca, que calor Y acá, para la muñeca, por favor Que calor Que calor Que ca, en la discoteca, que calor Colombia, no Colombia Colombia, no Colombia Colombia, no Colombia